muy buenas de todos en geldo y estamos aquí en the binding of isaac que hace mil que no que no simplemente me está escuchando raro no es mi micro de hecho no estoy en mi ordenador como tal entonces seguramente no pongan y la intro y la otro que se dice pero bueno da igual y si escuchas cosas de fondo espadazos y esos es porque está aquí se está aquí más a fecha está jugando al dark side y algo y hola hola pues eso y vamos a verlo nueva run normal por favor que ya me duele tú eres la que juega el heart no alba y tico falla yo creo que aquí hay muchas cosas que yo no eres bloqueado porque yo no juego casi nunca a ver y enviamos a ver si me acuerdo de cómo se juega esto sí qué es esto es esto la fac esto cosa mía no es de hecho no sé lo que es no sé pero molesta un poco que estés en pantalla todo el rato espérate vale no sé algún mod que has puesto tú que me sale un cuadrado con tres puntos y si le doy me salen como objetos para que tramposa bueno vamos a ver el espacio es para el objeto activable las bombas con la e y el shift para qué no ha parado el shift no sé pregunto no sé cómo se toman las pastillas y eso estupendo pero espero en fin pero si se me escucha raro porque no es mi micro ni nada vale así que eso es básicamente si veo que os mola hombre yo de vez en cuando ahora es que realmente no es ni mi micro ni el pc normal porque no estoy en mi ordenador estoy en un portátil que no usaba desde hace mil pero es claro ya que no tengo nada pero bueno que si os mola pues podéis de vez en cuando puedo subir vídeos con esto también serían de cosas diferentes no de minecraft pero bueno dios como se ha realizado esto la fama igual tengo que hacer una limpieza de ordenador antes de poner a grabar eso también porque creo que el disco otro principal está que revienta vale sí el ordenador peta mucho se ve que tengo que hacerle una limpiecica es que hace mil que no es que no sé ni lo que he instalado ni nada imagínate el nivel imagínate ni él pero bueno y eso de binding of firecheck porque está mirando juegos en steam y digo eeeh por qué no hace mucho que no juego de binding of firecheck y ahora que lo pienso tengo el dado no sé por qué he pillado esto si esto es un poco meh pero bueno hey hola hola leo uy 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 que me voy podré hacer esto así ole ha salido bien vale para multiplicar ya se supone que es esto hombre de momento como que no de momento como que no ahora por ahí party rock party rock eh 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 cuidado cuidado no 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 tío ya faltaba ya tardaban en pegarme y me pego yo solo con la hoguera también ¿por qué no? sí headdog recibe más daño que siempre está bien si es que soy así de manco o sea ¿entendéis por qué yo no juego nunca de binding of firecheck? es que no no yo ahí no sabía ni cómo esquivar y mirad lo que me ha pasado que se pria el piso ¿sabes? pero bueno esto lo vamos a poner como quien te prueba ¿vale? vale toma 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 ¿qué hace este? ¿por qué es amarillo? toma toma no the fuck saca fuego eh no molas nada que lo sepas ahí ahí ataca pajarico madre mía qué peligro tienen las bombas de este tío me lanza bombas como tal no molas nada vale cuidado oh se ha hecho pupa el suelo vale toma 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 ahora voy súper rápido ya está vámonos no creo que complete ni una RAM de estas eh os lo digo ya voy a decir hace no sé cuánto hace que no juego pero mucho en general o sea yo no hay nadie aquí ok no hay nadie en este piso no otra vez se me ralentiza tío míralo eso no sé si se verá igual en vídeo o si se me escuchará raro es posible que se me escuche raro con esto ultra lento hombre podría pasearme el juego entero así eh a esta velocidad me da tiempo a reaccionar sí pero es posible que se me escuche lento a mí también eh eh vale no no sé supongo que es por el ordenador esto es que el ordenador este pues está todo reventado el pobrecito no toma toma oye este tío traspasa no sabía que esa especie que son monstruos de esos no sabía que podían traspasarlo fíjate en fin eh aquí no uy esto es bueno jolimantle muy bien estupendo vale pues sí eso que había escuchado antes era maza cesia jeje jeje que tonto soy esto hace que las bombas es que igual me puede interesar pero bueno por ahora me guardo la llave madre mía que solo había una sala con enemigos en que fuerte jeje que ha pasado en este piso eh pues igual sí ¿no? no 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 oye me dios he puesto patea completa la Q ah la Q vale es la Q la cuestión es que estoy bombardeando esto para pillar esto de aquí para luego ser multiplicado para esto muy bien bueno me han timado vamos a ver hay alguna piedra de estas chachis pues me vendrían guay no no pero aquí a lo mejor puedo sacar algo ¿no? de dinerico aunque sea jeje madre mía no me dan ni las gracias vámonos pero sí este vídeo va a salir muy mal pero bueno es un prototipo oye prototipo de posibles vídeos que puedo grabar con el portátil y oye en más vídeos siempre está guay toma 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 sufre sufre mi ira no ¿dónde estás? aquí toma 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 gasel sal caraculo toma 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 me emociono mucho ya lo sé vale eso que me daba no me acuerdo a ver que hay aquí vale el niño ese es bueno pero lanza brimstone de esos super chachis pero como que no me apetece mucho yo creo que me voy a quedar así y voy a cambiarlo de fuera aunque podría cambiar esto realmente pero es que me voy a quedar con un corazón cuídate cambia vale ¿qué es esto? shot speed up the empress diempress ¿sabes lo que hace diempress? la carta eso no era fuerza strength ¿ah sí? bueno lo que sea ya ves mi nivel de The Binding of Life ay dios que ahora no sé la vida que tengo peor aún no vale toma 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 ajá pues sí me hace más fuerte chachi pues debería haberme lo guardado palmos el rato vale toma 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 vale infested bozo aquí toma toma ay dios mío hay mucho no mucho picho dejadme quiero vivir vale vale pim pam pim pam pim pam vale vale con calma con calma no pasa nada toma 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 no no me cachis eh ahora vale vale da igual si tengo el manto vale por aquí toma 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 soy geldo que el luchador no puedes conmigo toma toma otra llave vámonos y debería ir cambiando un dólar what the fuck un símbolo de un dólar ¿por qué? no otra vez lento eh maldito portátil eh vale lo ha pagado símbolo de un dólar ahí arriba hay algo seguro ay dios como como peta esto yo de verdad que no lo entiendo hay veces que peta a veces que no a veces que que te haces el piso entero y no no pasa nada y ahora sí otra vez bueno ahora mismo no vamos a ver si aguanta el portátil tengo que hacer una limpieza madre mía si consigo una bomba pongo una bomba ahí donde el dólar a ver qué pasa lo que sé hombre digo yo que algo pasará ¿no? no 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 muchos bichos muchos bichos no caraculos vale no 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 hay muchos aquí ¿no? es decir que es geldo que el manquito dejadme vivir no 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 madre mía qué forma de esquivar soy neo soy neo vale vale vamos a poner la bomba allí es que me ha parecido súper raro eso tío ¿por qué un dólar ahí? ja por aquí y sí eso si escucháis ruidos de fondo pues es eso ¿vale? vamos a ponerla ah pues sí ay 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 que se lía que se lía ven aquí he perdido el manto sagrado porque le he tocado pero soy especial toma 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 una bomba que no tengo ¿qué ya eso? androsy no sé ni lo que hace eso bueno yo voy a acercar los cofres y cuando tenga bomba vengo ja o sea que esto a lo mejor puede marcar una cosa esta chiquita chaca como esa no es una habitación secreta o lo que sea o muy secreta no sé a ver por aquí por aquí todo el total tesoro aún ¿eh? ojo si me veo muy mal uso los trucos esos de mazafecia porque es una tramposa ¿sabes? una tramposa pero tramposa no tío no me distraigas ¿ves? que me distraes no ataca pajarito vamos pajarito confío en ti dale su merecido vale pájaro es guay oh aumento de vida eso serán bombas simplemente fast bombs ay tíos que van a como que fast bombs van a explotar rápido no me hagas esto no me hagas esto agendorcito el carapito pachín toma 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 ¿por qué no puedo pillar el...? ¿qué pasa aquí? ¿por qué huye? ¿por qué huye? no sé qué está pasando esto no debería ni abrirlo porque no puedo recogerlo pero bueno tengo 14 14 14 ojo 14 ya es guay y arriba tengo un cofrecito también hombre aquí puedo entrar y salir con el manto ole no había pensado yo en eso vale sí vamos a poner una bomba corre ah pues me esperaba otra cosa porque lo de fast bombs me esperaba que iba a explotar casa al instante o algo así en fin nos vamos bueno no espérate vamos a la tienda Heldor no tengas prisas porque bastante manqui eres vamos a la tienda hombre la habitación secreta está aquí seguro pues no entonces no explota casa igual quiero decir o me lo parece a mí tengo restock pero es que no sé si voy a tener dinero y claro si no tengo dinero ¿para qué quiero el restock? ¿sabéis? ah sí no sé por si acaso por lo que sea en el siguiente piso conseguimos mucho dinero no sé me lo llevo y ya está vámonos y podría mirar dónde está la habitación secretosa pero bueno no aquí no puede estar porque ahí está la del dólar cierto no da igual vámonos a vos a morir RUG mega toma 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 no saca bichos feos saca el culo muere puedes morir tío quito muy poco ¿no? quito muy 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 poco no no encima no le doy que eso es mejor aún eh toma no le he dado en serio tampoco le he dado uff vaya combate patatero no me gusta nada ay esto no para de seguirme ya está bien no ha tirado otra eh vamos pajarito confío en ti eres mi última esperanza me ha salido tu pájaro vale ataca vamos uff 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 no no a por él se estaba yendo por él porque es para de ir alito pájaro no madre mía soy de máster no por hablar soy de máster of de esquive pero no me sirve ahora tres eh no vale no esto es bueno ¿no? podría dejar de darme cosas para disparar más rápido quiero decir necesito daño algo que haga daño pachín va para allá venga venga a ver que tal mira que carica que tengo suba amor toma 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 muy bien me dejaré en patio que quito súper poco por ahora no me han dado nada para quitar más o en la habitación grande seguro que hay algo pues sí esto parece una pokéball si lo miras el mapa bueno da igual a lo mejor soy yo que tengo demasiada imaginación vale toma 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 que desde ahí estoy seguro no muere maldita caca con ojos podrían morir pachín 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 vale perfecto ahora quedas tú vale chachi las otras son normales ¿no? sí son chiquitinas básicamente vale vamos vale cofrecito ¿qué tengo? dos bombas me sirve a ver qué hay aquí no sé lo que hace esto cambio esto tampoco sé lo que hace ¿qué es esto? es una mosca bueno por ahora no voy a pillarla a ver si podemos cambiar otra vez toma 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 vale 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 dos cartas juicio eh y muerte muerte me sirve pachín por eso me sirve aunque esta mosca de aquí no me da muy buen rollo prefiero matarla vale he llegado ya al boss madre mía la tienda me gustaría poder cargar el dado si no pues me llevaré la mosca esa yo que sé qué remedio a ver no pachín 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 oh eso ha salido bastante guay toma toma vale la cuestión es cargar el dado eso no otra vez esta habitación ya está bien dejadme vivir no no uff mosca fuera yo bastante tengo madre mía ya soy neo otra vez uff uff muere 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 madre mía como esquivo de master of the esquive muere aquí toma 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 es un campeón de esos que rabia me dan muere muere bombita me queda una carga debería bajar aquí abajo ¿verdad? bajar para abajo y subir para arriba así no uy esto gusanos trompeta esto es nuevo ay dios vale uy no hace falta que pare la grabación de repente funciona vale pero si ralentizaciones a tope uy uy vale vale perfecto vamos a cambiar el objeto antes de hacer nada porfis por aquí je más velocidad de ataque pero ya está bien necesito pupa sin pupa no hago gran cosa ya no voy a poder cargarlo supongo porque ya no quedan tantas habitaciones bueno vamos a recoger eso no si no si rápido disparo rápido disparo lo que quieras pero daño lo que es daño ya menos uy mira esto es guay para que me den cosas de las cacas guardi ojo eh no 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 me ha dado vale es que no me puedo poner detrás con esta versión no 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 ala la que he liado bueno pero ahora tengo el pájaro ahí a tope en serio helldog un golpe más y ya no sale satán me he matado me he matado por caraculo por manco muérete ya pensado no puede ser más velocidad y menos tamaño tal bueno espérate vamos a pillar esto ¿no? pubertad pues ya está que remedio eso ya sería manco pero lo he sido siempre realmente así que es lo que hay vale a ver uh esto es nuevo esto sale en pastillas creo ¿no? si más largo I'm excited otra no no sé lo que hace I'm excited por cierto vale cuidado no 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 dispara más rápido o sea más rápido no acierta los disparos mejor dicho ¿podrías dejar de caerme encima? he perdido por un momento donde estaban las teclas ¿vale? ha sido muy ridículo ¡claro! ¡claro! ¡por una bomba ahí! que sea lo que tenga que ser vale pues esto con ese ¿cuánto golpe he mandado de golpe? no sé pero bueno voy a acabar haciendo seguramente porque acaban haciendo trampas ¿eh? como mata fecha que hace trampas y me voy a poner objetos 2 chungos pero bueno eso cuando nos maten que no faltará demasiado pero es que mira esto mira esto que la manera ¿hay manera? lo que tarda en matar 4 bichos tío vale vamos ahora murre toma 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 también es mala elección de objetos por ejemplo yo no me lo sé así que ven aquí voy a moverte un poco toma 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 vale vale me viene está bien no odio estos os odio mucho muchísimo tío es que los huesos no consigo esquivarlos nunca soy muy manky vale vale da pena que no sepa donde está ya el el tesoro pues con esto ya me vendría bien la verdad ya tengo cargas estoy un poco encerrado un poco bueno ven aquí muere caraculo ya no tengo la cierto 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 ya no tengo la laja esa no oh madre mía ahora si que parezco neo mira esto disparo con ángulo y todo bueno a ver aún estoy esperando encontrar el tesoro en algún lado no la faz porque son amarillos ahora todos vale muere bueno será por el de la corona me imagino que parece especial madre mía pero no paran de darme pilas perfecto voy a proceder a hacer muchos cambios buscando algo que me dé daño si fuese oye tú no mueres hoy como la haría que te murieras hoy pesado mira pero muérete uff 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 que hay aquí bombas y esto es de stars y de magician que hacía de stars ajá vamos a cambiar esto hace que saque araña se supone cuando mato bichos que está guay pero como que busco daño más que cualquier otra cosa porque lo necesito muy bien si te fijas en el de arriba mejor y si no pasa por el proyectil también mejor ¿sabes? vale vamos vamos ok vale sí vamos a ir cambiando hasta que encuentre algo que me guste esto es tecnología de algún tipo ¿no? creo o ludovico una de dos que nunca los distingo macho pero tecnología en principio tampoco me hace mucha ilusión es muy guay pero se supone que te baja un poco el daño ¿no? no a ver otro más no traigo yo mucha suerte ¿no? otra vez se ralentiza a ver no vato ralentizado puedo poner una bomba y empujarla ¿no? ¡eh! uy eso es caca ¿no? pues apañado voy tío apañado estoy el mago venga vamos tendría que haber pillado lo de tecnología ese raro la verdad a ver ¿podernos ralentizarse más? por favor ay Dios mío ay Dios mío ¿vosotras qué? no ¿qué es eso? no veo ay Dios me ha quitado el manto ya eso no mola nada pero nada nada no tío vale eso se ha quedado encerrado ahí arriba por alguna razón vamos 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 no hola tío que también saltan bichos en serio madre mía este ¿puedo hacer de todo o no? no lo conozco ya estos toma 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 vale cuidado vamos podemos podemos con el caracú ¿en serio me ha dado? pues estaba aquí abajo bueno vale me lo creo no soy manquito no quepa no sé qué hace esto y me das esto ¿en serio? ¿puedo llevar dos de en serio? vámonos hasta que muera uy me he hecho invisible o algo así ¿qué ha sido eso? pues no pues no entiendo muy bien ¿qué ha sido? vale a ver muere muy bien es que eres especial lo raro es que pases el primer piso ven aquí ven aquí caraculo vale estoy un poco reventado pero bueno como digo luego pues podemos probar para ponernos algún objeto cuando ya me hayan matado si mira eso ¿y esto para qué sirve? eso en principio no me hace mucha ilusión pero si pudiera cambiarlo pues tengo llaves chachis pistachis ok vámonos no acabo de entender las verdes qué diferencia hay con las rojas si aparte del líquido que sueltan que es distinto pero hacen lo mismo ¿no? ay Dios que me he metido en el charco ¿veis? ese tipo de cosas no se pueden hacer ¿sabéis? por aquí sí vale esta habitación va a ser una patata matar a estos no mola nada a ver tú no tío tenía aquí para el otro lado ¿sabes? no me tives Helton deja de investir que no sirve muy a la vez ataca a este eso es ese es mi pajarito mi pájaro asesino mátalo mátalo vamos que tú puedes ole como el pájaro asesino a ver macho si no fuera por el pájaro si no fuera por el pájaro no esto no lo quiero no sé si sirve de algo pero voy a explotar todo esto vale a ver una carga necesito no tú no una carga una carga vale esto no sé qué hacen pero voy a intentar matarlos rápido si puede ser vale sueltan arañas ok es que además es eso hace un montonazo que no juego así que si ya sabía poco imaginaos ahora vale anda mira hay una pila ok a ver el tesoro tesoro tesorito machín eso creo que para disparar más rápido yo creo que más rápido ya no podré porque macho vale cambiaremos otra vez a ver con qué me decepciono ahora otro bicho de estos tíos tengo llaves fuego potató y todo hombre puedo hacer esto que no creo que sea muy aconsejable pero a ver vale ah y tengo resto claro entonces puedo ir comprando y reventando la máquina todo el rato no lágrimas de todo tipo se supone mientras tenga bombas puedo hacer esto creo vale no es lo mejor del mundo pero bueno para que quite el ratón vale no otra vez se ralentiza vale a ver eso hace que las lágrimas suelten lágrimas chiquitajas o no tío no hay algo que me dé daño directamente más damag dmg damag solo quiero eso creo que otro problema es que seguramente veré algo saldrá algo que me dé más damagen y yo no sabré lo que es pues no tengo ni idea pachín bombas no pero puedo cogerlo y dejarlos hombre al pillarlo y dejarlo mando 5 bombas más esto por reventar la saco porque como es mazafecia la que lo rellena pues te estoy te estoy saqueando la máquina de donaciones ¿qué hay aquí? tío no paran de soltarme patatas de verdad voy a hacer esto otra vez bueno a ver estos son bombas pero igual me reviento yo solo que es lo más probable entonces disparar bombas que es es guay de hecho hace más daño creo es que me voy a partir la cara yo solo que me veo venir bueno pues a reventar la máquina no pasa nada otro cambio eso mola pero creo que son bombas normales no son misiles creo no estoy seguro no eso sí estoy descartando objetos madre mía tío puede dejar de ralentizarse esto por favor vale voy a hacer dos cambios más y ya está por favor patín no sé lo que eres de hecho no tengo una idea de lo que eres gana vámonos vámonos ¿qué eres tú? la crifagi ¿tafak? ¿tafak? hola bueno vale vale me sirve y vamos a acabar de reventar la máquina ¿por qué no? y esto por aquí y ya que luego mazafeche la que la rellena vámonos qué chulo tío y puedo relle es muy raro eso ala helldog no te pongas delante así puede ser esto es como un mola tío la verdad es que he suelto mini lagrimitas como no te hago daño pero están súper chulas estas lágrimas chungas hola vale vale si acumulo mucho así mola mucho mira esto mira tú mira tú mira esto y voy a poner eso solo para que haga algo ¿entendés? no esto ha estado cerca otra vez y eso ha estado cerca otra vez más está muy bien pero uy no sabía que era la madre vale no creo que sobreviva yo a esto pero vale perdió el mato sagrado por no moverme pero soy especial y he dicho eh ¿pa' qué? no puedo matarlos y si no los mato no sale la madre ahí está no me va a matar me va a matar seguro ¿por qué desaparezco? yo es que no entiendo nada no no me pongas bichos de encima caraculo pero estas lágrimas están chulas eh yo no tengo ni idea pero están muy guay eso de dejarla así que luego explotan ya me ya me parecía a mí ya me parecía a mí raro no morir vale vamos a hacer trampas esto no ¿cómo va esto? no sé cómo va ¿dónde lo tendré ya? ah pues sí lo tengo ya ah mira no esto no no esto no ah pues sí que lo tengo oye esto es como demasiado cheto ¿eh? ¿esto qué haces tú? no sé esto esto también y esto me lo pongo y esto también y esto ¿qué más? macho esto es esto es demasiado y esto también y esto que me da daño también ¿qué más cosas puedo tener? no vamos a hacer esta partida entera simplemente es por curiosidad y esto también venga más cosas por aquí brimstone y todo eso pues no oye no puedo tener esto polifemus ponte unos cuantos ¿vale? y ahora vamos a ir a la primera y vamos a poner aquí daño a saco dale ¿qué te parece? pobrecico ¿qué cara tiene? ¡ponad! 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 ¡venganzo! ¡ay! una tontería en fin vamos a ver si paso ¡hey! esto ha explotado en fin pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo raro muy raro pero claro ¿por qué no? lo hice espero que os haya gustado yo soy la favorita es como un montón esto ha sido todo y hasta otra ¡chao!